¿Qué tal amigos? Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite, nueva tienda Y hoy ya ha llegado el día chavales, estamos a 29.30 de noviembre Y hoy tenemos la tienda de Fortnite por Eminem Oh my... ¡Sí! ¡Tenemos el baile! Real Slim Shady ¡No mames! ¡Dios! ¡Toma! Sabía que había algo escondido Pero bueno, que buen ardo Bueno amigos, código de mi canal por si alguien quiere comprarse alguna cosita que me ayudaría muchísimo Rolls con dos S y T, si os compráis cualquier skin de Eminem Otra cosita, vamos a ver el precio y todo Madre mía, el baile Bueno, chavales Ojito porque tenemos baile con la música de Eminem Ojito, ¿eh? Real Slim Shady ¡Let's go! ¡Dios! 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 ¡Qué winners! Es que no podía faltar este baile Bueno, ¡qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Dios! Sabía que aquí se inflaría un poquito el precio Bueno, por otra parte tenemos skin de rapero que cuesta 1500 pavos Eso se veía venir ya Con el estilito sin máscara La verdad que esta skin es la que de cara se parece más Aunque para mí es la que menos quiero Bueno, 1500 pavos que cuesta esta skin Luego tenemos la skin de Slim Shady Que cuesta 1900 pavos Madre mía, pero qué locura Trae el estilo Esta para mí es la mejor skin Trae el estilo normal, el estilo con los auriculares Luego El estilo Shady demoníaco ¿Vale? La skin lleva un gesto incluido Que es este de aquí, enmascarado Para cambiarse de estilo Durante la partida En medio de la partida Y luego la musiquita de estéreo de Shady ¿Vale? 1900 pavos que cuesta Eh, ojito porque Tenemos el lote con las dos skins que cuestan 2500 pavos Lo cual está bastante bien ¿No? Ya que tenemos pues las dos skins estas Y la mochila El piquito Y el gesto ¿Vale? El gesto integrado, no el otro Eh, luego el piquito este cuesta 800 pavos Sierra loble de Shady Bueno, más abajo tenemos la skin de Se llamaba Marshall Que cuesta 1500 pavos También era previsible Lo que no era previsible Es que la otra costara tanto Esta skin Trae varios estilos La skin de Vegetta 777 Bueno Está... a ver Eh, no está mal, eh La skin esta Trae todo este estilito Sin el sombrero Con el sombrero Luego el estilo Noir Y con el trajecito, ¿no? Y aparte podréis desbloquear El estilo ese exclusivo Y la mochila Que está bastante chula, eh Esta de aquí Y aparte Pues tenemos un pico Que es el pico de esta skin Que cuesta 500 pavos Un pico bastante guapo La verdad Rimas afiladas Hay que ver como se agarran Pero bueno, no está mal Eh... la laelta de Cuervo Express Esta laelta por 800 pavos Y la mochila de Mama Spaghetti Esta mochila está muy guapa, la verdad 400 pavos Entonces, todo junto con el lote Cuesta 2000 pavos Todo entero, ¿vale? Con la skin Y todo esto que os he mostrado Así que amigos Esto es todo lo que tenemos El gesto es buen arte, tío Es que es buenísimo Dios Es que el copyright está muy tremendo, eh Please stand up Please stand up Buah, no tengo pavos Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí... Oh, tenemos nuevo diseño, eh Para el fondo Un fondo de la tienda Nuevo Muy buenardo Esto supongo que va a estar Hasta el final de temporada, eh Así que tenéis tiempo Luego por aquí Vuelven los golfistas Skins que cuestan 800 pavos Y traen el estilito De color azul El estilo de color amarillo Luego le podéis quitar las gorras Podéis quitar las gafas ¿Vale? Luego el piquito este El driver decidido La mochila Por aquí tenemos pues Otra oferta de favoritos Del Fortnite Que reza las skins De destino Y de presagio Estas skins que cuestan 2000 pavos Muy antiguas Con el piquito A la delta Y bueno, esto que estáis viendo Aparte del lote Que os saldría un poquito más barato Si tenéis alguna cosita Tenemos a la hamburguesita De vuelta también Skin que cuesta 1500 No trae estilos Sí, la patata La bolsa de patatas fritas Tenemos de vuelta El bailecito De Dance Monkey Leonardo El de Made You Look Gucci, Gucci No estoy para ti También regresa Y el de Get Gone Venga, por aquí Vuelve las skins De encaje y paradoja Y el piquito de visión Y la delta de equilibrio Y aparte pues Las cositas que teníamos El club de Fortnite Que mañana saldrá el nuevo El club del pack De Saber del Mundo Bueno, y los packs Que teníamos por aquí Así que amigos Chavales Nueva tiendaza Con las skins de Eminem Y con el pedazo de baile De Real Slim Shady Así que amigos Si os ha gustado el vídeo La tienda Las skins Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y nos vemos en el siguiente Y ya podéis ir Metiendo pavitos Chavales Porque esto la verdad Nos va a dejar Sequitos, sequitos Buenas noches